Nos encontramos en esta mañana con Victorio Galeano, que bueno, a ver nos va a contar un poco quién es y bueno, hoy nos viene a presentar algo que ya salió, que ya lo tenemos aquí. Bueno, Victorio, muy bienvenido, muchísimas gracias. Bueno, contanos quién sos. Muchas gracias, yo soy Victorio Galeano, soy de acá de Salto, hijo de Ricardo Galeano, el guardavida, famoso del balneario, mi mamá es docente de la Escuela 501, Graciela Bernasconi se llama. Y bueno, cursé la carrera de letras en Rosario, publiqué un par de cuentos en la editorial, en una antología de cuentos de terror, que se llama El terror viene en frasco chico, y bueno, hace unos años que escribo, que saco libros de la biblioteca Tristán Lobos, La literatura es mi pasión, y bueno, acá tengo mis primeros cuentos, que son el primer pasito, que se llama El retiro de tal y otros relatos, y bueno, vale 600 pesos, si lo quieren conseguir me pueden agregar en la página de Facebook, que es Victorio Galeano, ahí yo pongo las novedades, seguramente lo voy a ir llevando a las librerías, y bueno, y el que quiera también me habla por ahí, yo le coordinamos un lugar de entrega y yo se lo llevo. Bueno, Victorio, contanos algo, nos contaste algo sobre vos. Ahora, dijiste algo muy interesante que es, siempre saqué libros de la biblioteca Tristán Lobos, y es un poco lo que hacemos todos hace muchos años, así que fueron muy partícipes entonces la biblioteca Tristán Lobos de esto que hoy sale a la luz. Tal cual, tal cual, yo de ahí me abastecí de literatura, a mí me gusta literatura casi toda, digamos, la latinoamericana, la europea, sobre todo la norteamericana, las novelas, digamos, mi novela, por ejemplo, predilecta es Rayuela, de Julio Cortázar, y bueno, mucha literatura que me gusta desde que voy a la escuela secundaria, digamos, y todo me abasteció la biblioteca Tristán Lobos, y estoy muy agradecido a ese servicio que dan acá en Salto, que no es tan fácil en un pueblo chico, no sé si chico, pero hay muy buena literatura y eso para mí es un recurso muy importante. Además también tenemos que reconocer que la biblioteca Tristán Lobos hace un trabajo hace tantos años y nos da la posibilidad de, de forma muy accesible, tener libros a mano que la verdad que son parte. Ahora dijiste también algo de la escuela, contanos un poco también eso, ¿no? ¿Dónde hiciste tu secundario? Porque seguramente fue parte de tu formación. Seguro, seguro. La secundaria la hice en la escuela 2, tuve, no quiero mencionar una profesora, pero hay varias muy importantes que nos hicieron leer muy buena literatura, nos iniciaron, por ejemplo, con cuentos de Borges, Cortázar, García Márquez y de tantos otros, ¿no? Y después, bueno, después fui a la escuela San Martín y después a la carrera de letras estuve un año, por razones económicas, diversas cosas, no lo terminé, pero estudié en la Universidad Nacional de Rosario allá. Bueno, Victoria, contanos más, algo sobre este libro, Diego, ¿nos puede decir un poco más del contenido? Adelantanos un poquito algo. Bueno, son 14 cuentos, en su mayoría son cuentos de terror, hay otras historias, simplemente cuentos realistas, por ponerle una etiqueta. Son historias que yo pretendí que sean interesantes, variadas, algunas ocurren acá en Salto, otras ocurren en otros lugares del mundo, en diferentes épocas, y yo lo escribí hace bastante, no tenía la oportunidad de publicarlos, pero bueno, ahora cedió, y ahora cuando lo tuve, ahora que al libro lo releí, y estoy bastante conforme, creo que están, a lo que es mi alcance, está bastante bien escrito, y bueno, supongo que, espero que le guste a la gente, y bueno, eso. Además también, Victoria, tenés que tener en cuenta que Arja sos parte, no solamente de, sos un escritor más de nuestra ciudad, sino que aparte sos parte de la cultura de nuestra ciudad. Así que bueno, obviamente te felicitamos, y reiteranos, ¿cómo la gente puede contactarse con vos, para que vos puedas ofrecerles tu material? Bueno, el que quiere puede ingresar a mi Facebook, es Victorio Galeano, ahí me habla, me dice dónde quiere que se lo entregue, repito, vale 600 pesos, lo hicimos con la editorial Duncan, y bueno, y si no, puedo dar mi número. Sí, eso te iba a pedir, un número de teléfono, porque tal vez no todos tienen Facebook o la accesibilidad, entonces danos un número de teléfono. Bueno, 2474-1541-5032. Perfecto, Victorio, felicitaciones, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la difusión.